y hola que tal gente, estamos aquí con un nuevo video por el canal es un nuevo video directo, esta vez de minecraft para xbox 360 ok, empezamos con el tutorial que? hola que bonito y bueno pues si, aquí tenemos otro tutorial de gancho de cuerda y pues esto es mas o menos asi como esto tiene cable o esas cosas como le quieran decir tienen cable por aqui abajito se pone la redstone hasta llegar al dispensador donde tiene los los cohetes mira pues aqui los aventamos y todo en otra demostracion martes en la descripción también sé si es creciendo el tiempo pero lo haces la verdad no tengo que piñe esta fence a caer esto a la voz para que la gente se capace sean asequible tambien Gracias.